Hoy tuve la oportunidad de reunirnos con las comunidades, con los afiliados y los dueños de Arauca, las comunidades. Nos acompañó el gobernador, los alcaldes municipales y el doctor Luis Carlos Lea, su presidente nacional de salud. Estuvimos los siete interventores de la 9PS, de Sanitas y estuvo también la directora de Ecosalud. Fue una reunión de queja, la comunidad se queja que la salud no funciona como ellos quisieran que funcione. Se quejan de que los medicamentos no les entregan, que las citas por especialistas no se dan, de que la atención de Averio es tan humana, es maltratante. Mi problema es que estoy de acuerdo con las quejas. Yo considero que realmente la comunidad está despertando de un marasmo, de un sistema de lo que era muy bueno, lo que ya están descubriendo que no es tan bueno. Sistema de lo que no funciona bien. Es como la conclusión, las comunidades están despertando. Así en el momento sea contra mí, como representante de la NPS, es importante que la comunidad tengan claro que el sistema de salud no está funcionando. No ahora en el gobierno del Gustavo Petro. Hace muchos años, hace decenios que la salud venimos destruyéndola. Y está pasando las consecuencias de un sistema que no funciona. Médicos, ¿se va a usted con unos compromisos muy grandes con Arauca? Mi compromiso con Arauca, con los afiliados de Arauca y con el país. Fueron cuatro en Arauca. Primero, aquí es el prestador que tiene cantidad, madre de cabeza de familia, que tiene problema de pago. Él se escuda en que la NPS no la ha pagado. Hoy vamos a resolver el problema esta tarde, aclarar cuentas y a buscar que el problema de las familias que no la han pagado este prestador se solucione. No podemos seguir ocultando el problema. Hay que afrontarlos. Primer compromiso. Segundo compromiso. Necesitamos mejorar la red de servicio en Arauca. Aquí hay PS que la gente dice que son muy malas, que los atienden, que los maltratan. Y tenemos también muchos prestadores que podrían ser prestadores de la NPS. Los hospitales públicos han mejorado. Tienen mucho por mejorar. Queremos que los servicios que ellos tienen, que han desarrollado con la inversión del gobierno nacional, del gobierno del doctor Gustavo Petro, que han invertido en tener dotación aquí. Queremos contratarlos. O sea, esos servicios que han montado con el esfuerzo del gobierno nacional, queremos que sean usados para nuestros afiliados. Queremos ampliar la red. El compromiso es que entre octubre y noviembre vamos a ampliar la red de Arauca. No queremos quedarnos solamente casados a un único prestador. Deben tener muchos prestadores. ¿Por qué? Pero queremos que si un prestador no atiende a la gente, podamos acudir a otro. No podemos dejar los afiliados de la NPS amarrados a un contrato. Afiliados tienen que tener opción de buscar otras alternativas. Segundo compromiso. Este es el compromiso y es una crítica a todos. Nosotros aquí destruimos la capacidad de los médicos generales del país, de las enfermeras y los odontólogos. Necesitamos recuperar la capacidad de hacer de ellos. Necesitamos que los hospitales locales y las clínicas pequeñas, también privadas, tengan capacidad de atender a la gente con calidad, oportunidad. Y tener la tecnología necesaria. Es el compromiso como fortalecemos una atención primaria resolutiva. No es simplemente ir sin capacidad de diagnosticar. De tres pacientes que diagnosticamos con cáncer, dos son tardíos en metastásicos. Tardíos. Que afectan la vida de la gente. Hay que acabar eso. Los diabéticos no estamos controlándolos. Y la gente termina con el pie amputado y su provincia renal, gravísimos. Hay que resolver eso. Pero también le dije a la comunidad que la no EPS es de ellos. Pero es cambiar esta situación de cosas que hemos hecho durante 30 años, exige de todos. Yo no haré milagros como EPS. Necesitamos que toda la comunidad comprometa, pero también que los prestadores de servicios de salud también comprometan. Nosotros queremos pagar los servicios. Porque debemos poder exigir a la gente que nos preste los servicios que prometieron para prestar. Porque contratan con nosotros y no hacen lo que prometen. Pero hay que que les paguemos. Ese es un tema para resolver. Nuestro sistema de salud está muy enfermo. Hay que transformarlo. Por eso la propuesta de reforma del gobierno nacional. Este sistema de salud está enfermo. Hay que aplicarle terapia de choque para mejorarlo. Y exige que todos cambiemos la forma de trabajar con los afiliados. El único objetivo, el sistema de salud, es mejorar la salud de los afiliados. El único objetivo, no los contratos. Necesitamos que empezar a hablar de salud. Y ese es nuestro compromiso. Finalmente, ¿cómo acabar con aquellos que se están encadenando aquellas aglomeraciones en la nueva EPS en Arauca? Los encadenados los solucionamos solucionando el problema. Es que no haya la causa. Por eso queremos trabajar con el tema de medicamentos. Por eso queremos ampliar los contratos. Tener alternativas para eso. Si quitamos las causas, esperamos que los encadenados desaparezcan. Si no quitamos las causas, los encadenados seguirán ahí. El compromiso es eso. ¿Cómo logramos mejorar la atención de nuestra red de atención? Y logramos atender la necesidad de los afiliados. Pero importante, disminuir la cantidad de remisiones que hacemos de Arauca a Santander, a Bogotá, a todas partes. Mejorando la capacidad de atención aquí en Arauca.